Por la tarde de este jueves 20 de junio, se comunicó lo que fue un aparatoso accidente automovilístico en la carretera panamericana que conecta Chihuahua con Juárez, accidente en el que según las autoridades habría visto involucrado el equipo de trabajo del popular comediante Brincos Dieras, en el que según los reportes se han confirmado varios lesionados y un fallecido. De primera cuenta, antes de evitar malos entendidos, cabe resaltar que el comediante en cuestión no sufrió ni un solo rasguño, esto debido a que él no se encontraba viajando con su equipo de seguridad, pues él llegó muy aparte por medio de un avión para su presentación en la feria de Juárez, sin embargo quien sí falleció fue identificado como Javier, un miembro del equipo de seguridad quien se encontraba al volante, mientras que los demás acompañantes solo resultaron heridos y ya fueron trasladados a la clínica 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez. Un accidente en el que incluso se vio envuelto la Guardia Nacional, quien acudió al lugar para auxiliar a las labores de rescate y gestionar el tránsito, además de que se inició una investigación para esclarecer las causas de este accidente, ya saben, para resolver si estaban sus facultades mentales a la hora de manejar, si perdió los frenos, si perdió el control, si sufrió de un ataque o algo que lo llevó a sufrir del accidente y entre otras cosas. Asimismo como era de esperarse, Roberto Olivas, nombre real de Brincos Dieras, posteriormente emitió un comunicado respecto a lo sucedido, presentándose no como su personaje, sino como Roberto, explicando que el motivo de dicho comunicado era para hablar del accidente de su grupo de seguridad, en el que afortunadamente ni él no hizo staff, se encontraba, aunque tampoco es que estuviera contentísimo, pues si bien se alegra de estar vivo, lamenta el fallecimiento de su gran amigo, Javier, y ahora mismo dijo encontrarse, algo consternado pero también muy triste, ya que no sabe bien qué hacer o qué decir, así que por el momento lo único que podía hacer era mandarle un abrazo a la familia de Javier, y sobre los hospitalizados, refirió que contarán con todo su apoyo, sin embargo entre sus palabras no reveló más detalles de por medio, o sea, qué fue lo que pasó con exactitud, tal vez todavía no lo sabe o simplemente quiso guardar discreción, pues tampoco sabemos muy bien cómo se desenvolvió dicho accidente, pues la foto nos muestra un vehículo fuera del camino, pero nada más, y sea cual sea el caso, esperamos que el difunto descanse en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!